...de mi hija y ahora la perdí para siempre. Cariño. Está bien. Lo importante aquí es que Lily sea feliz. Y si eso significa pasar tiempo con el señor Quejón en vez de conmigo. Lo aceptaré. Cielo, tienes toda la razón. ¡El Livio! Escuchó eso, señor Quejón, y ya sabe que soy su mamá. ¿No es maravilloso? Ah, sí. ¿Tienen pimienta molida? ¿Esto? El ponche es para toda la familia. Próxima semana, de lunes a viernes, los pitufos están de vuelta. Así que prepárate para toda la... ¿Qué nos enseñan las pinturas rupestres sobre la vida del hombre de las cavernas? Nos enseñan que los cavernícolas eran unos sucios vándalos que necesitaban disciplina... ...para evitar que dibujaran en las paredes. Déjenme hablar de los que... Bienvenidos a la clase de estudios sociales de la señorita Godfrey. Donde las ganas de aprender abandonan nuestro cuerpo. Bueno, no me malinterpreten. Los maestros son geniales. Trabajan duro, no les pagan lo suficiente y lloran en sus autos. Lo siento. A continuación, Monster High en Nickelodeon. Próxima semana, de lunes a viernes, los pitufos están de vuelta. Así que prepárate para toda la...